Enseguimos con más informaciones, el director del Distrito Municipal de Doña Ana en San Cristóbal se defendió de la denuncia hecha por el Consejo de Vocales de esa entidad de edilicia que acusa al síndico de un supuesto mal manejo de más de 70 millones de pesos en perjuicio de esa localidad. Carlos Valdés nos presenta la historia. El alcalde del Partido de la Liberación Dominicana, Miguel Cabrera, calificó de politiquera y tremendista la denuncia e indicó que ese ayuntamiento rinde informes como manda la ley del dinero que recibe. Si algo hemos hecho en esta gestión durante el tiempo que tenemos es rendir informes, la ley manda que le entreguemos informes a la sala capitular, se lo entregamos, manda que llevemos informes a cámaras de cuentas, a contraluría, a contabilidad y siempre lo llevamos. Nosotros informamos de cómo invertimos el dinero. En un recorrido con el equipo de CDN, Cabrera mostró algunas obras construidas en su gestión de casi tres años, con las cuales el Ejecutivo Municipal proclama que ha cumplido con los municipios de ese nuevo distrito. Usted ha presentado ante el ayuntamiento una objeción, un proyecto de obra. No lo han hecho, ninguno de los tres, simplemente no lo han hecho. Ahora, el que quiera vivir de espalda la realidad que se vive en el pueblo dominicano, no en el ayuntamiento de Doña Ana, en el pueblo dominicano, con todos los miembros de sala capitular que viva. Pero aquí todo el mundo sabe lo que se maneja. En tanto, ¿qué residentes en diferentes comunidades de Doña Ana tienen opiniones divorciadas de la gestión que ha desarrollado el alcalde Miguel Cabrera? Está un poco difícil la sindicatura aquí, está duro, está duro la cosa. De ahí para abajo es un desastre, siempre hay mucho lodo para allá abajo. Imagínense, que ahí para allá es que está prácticamente arreglado. La acera, que aquí no había esto, esto era un monte completamente. Pero está trabajando bien el hombre, sí, se le puede dar otra oportunidad. Nunca he hablado con Miguel, ni nunca he hablado nada, pero como yo oigo la gente, dicen que él no es un hombre que se porta, que no se está portando bien con la comunidad. Yo creo que ha hecho algo, más que los otros que han venido, o sea, que no han sido sindicos, pero, ¿me entiendes? Todo lo que promete, ¿cómo te digo? Pero él está haciendo algo. Pese a que Miguel Cabrera dice que maneja los recursos del citado ayuntamiento de manera pulcra, los vocales y comunitarios de esa demarcación depositaron documentos en varias entidades fiscalizadoras del Estado Dominicano, a los fines de que esa alcaldía se ha intervenido e investigado. Carlos Valdés, CDN.